Y a través de su cuenta de Twitter, Cristina Rivadeneira, quien se desempeñaba como subsecretaria de mercados del Ministerio de Turismo, indicó Me disculpo como madre e hija, mis expresiones no buscaron hacer daño a nadie, presento mi renuncia irrevocable al Ministerio de Turismo. La tarde de ayer, a través de un comunicado, el Ministerio de Turismo rechazó las supuestas declaraciones de Cristina Rivadeneira, que las habría dado a un medio de comunicación alemán. Según ese medio, Rivadeneira habría dicho que a las turistas argentinas, cuya muerte está en investigación en Montañita, seguramente les iba a pasar algo en cualquier lado, porque de ahí se iban a ir jalando dedo hasta Argentina.